Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa, nuevo vídeo esta vez de Hearthstone porque bueno pues ya he llegado a rango 20, había salido en el rango 23 y ya he llegado a rango 20, ya no puedo bajar y bueno pues ahora vamos a jugar pues tonterías. He llegado a rango 20 con el mazo de sacerdote de K, que ya trajimos el otro día y ahora pues vamos a jugar tonterías, pero tonterías divertidas que a mí pues me gustan y me gustaría enseñar alguna partida en la que gano porque no siempre se pierde con este mazo, la verdad es un mazo de Gul'dan que a mí me encanta y lleva la misión, ya sabéis que Sacrificio de la Kari es una misión que cuando la sacaron al principio, perdón, la garganta, que cuando al principio quiero decir que cuando al principio la sacaron, la enseñaron y tal, a mí me encantó y digo madre mía que cosa más pelita, que salga el portal a bisales y ya he dicho que no puedes parar, no sé qué, pero como el resto de cartas son más fuertes todavía que esto, pues la verdad es que no ha sido lo que pensábamos, de todas formas a mí me salió de las primeras cositas que abrí y me hizo muchísima ilusión y siempre he tenido las ganas de jugarlo y de salir para adelante con el Sacrificio de la Kari de alguna forma ¿no? y bueno ahora tenemos esta carta que se llama cataclismo, destruye todo el esbirro y descarta tu mano, también tenemos a la muerte que hace eso pero claro, es un turno muy largo, muy alto y no nos sirve esto de un turno 4, es solamente épica y la verdad es que me parece una carta muy interesante porque podemos encontrar el Sacrificio de la Kari muy pronto, pero bueno como solamente llevamos una copia, tampoco es tan importante, podemos hacer el Sacrificio de la Kari mucho antes con los fuegos de alma, pero fuego de alma más bien para guardarlo un poquito para el final, pero bueno no está mal, tenemos también el manáfago la Kari, el catmanáfago la Kari, que bueno descarta dos cartas para seguir haciendo la misión, tenemos también nuestro querido guardia apocalíptico, me gusta más que el guardia apocalíptico pues se vaya descartando con el resto de cartas porque tenemos a la Dinomántica cruel que nos puede sacar el guardia apocalíptico, en cualquier momento me ha pasado muchísimas veces, la Dinomántica casi siempre trae guardia apocalíptico, o sea que muy bien, y también tenemos el señor del vacío que también si se descarta pues que lo traiga la Dinomántica es genial, en fin el mazo trata de siempre ir en busca de cumplir la misión del Sacrificio de la Kari, ya sea rápida o sea más lenta, para ello pues tenemos un montón de cartas que nos dan vida como el fermenta hongo, tenemos también la Amatista mágica interior, perdón, interior no, inferior, que nos va a dar pues un montón de puntos de vida, si conseguimos pues con bala con el bibliotecario Cobol, o también las llamas infernales, las llamas infernales son muy importantes aquí, pues ya sabéis que limpian la mesa, no hacen daño a nosotros, y es importante tener la Amatista en mano, también tenemos el fermenta hongo, ya lo hemos dicho, que más cositas tenemos que nos den, bueno para el de ferner nos tenemos profanar, como no puede ser de otra forma, fuego de alma, tenemos sorbebida, y por si acaso nos pone al final ya cuando tengamos muchos bichos en mesa, nos pone algo de town o lo que sea, pues dos rompechizos, no vienen mal, para intentar quitarnos eso y entrarle a la cara, porque más que nada tenemos que entrar a la cara, también tenemos un succionar alma, por si acaso nos pone algo muy fuerte y poquito más, también podemos destruir nuestra dinamantica o lo que sea con succionar alma, por si tenemos guardia apocalíptico, tenemos muchas posibilidades, no sé si me dejo algo por ahí, la madre zarpa, por si caso pues estamos con una o dos cartas nada más en mano y nos sale el guardia apocalíptico, pues la descartaremos y ella se quedará en mano como siempre con más poder, madre zarpa tampoco es una carta muy buena, es barata pero no es muy buena, lo que pasa es que en este mazo pues viene bien, si no, ¿en dónde la vamos a jugar? como el camp manáfago la cari, ¿en dónde lo vamos a jugar? pues tiene que ser aquí, tiene que ser en un mazo de misión y bueno vamos a ver qué tal nos sale, la verdad es que alguna que otra vez se gana, pero claro, es complicadísimo, es complicadísimo que salga, pero bueno, vamos a cruzar los dedos y veremos a ver si sale de primera ya un rexar, ya veis que no tenemos la suerte de culo, ¿no? pero bueno, ya más infernales me gusta, también me gusta absorbe vida y la dinomántica, vale, está bastante bien la mano, quizá la dinomántica un poco precipitada, pero bueno, no tenemos nada para descartarnos, así que bien y el señor del vacío, perfecto, vamos a ir jugando estas carticas vamos a saludar, siempre hay que saludar y vamos a echar la misión, se va a quedar muerto de que sea misión, así que va a venir a la cara, pum, 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 del tirón, es brillante, rarísimo esto, ¿no? que una persona juegue misión, es increíble bueno, ahí va la cara, claro, ¿no? normal bueno, vamos a robar dinomántica, bien bueno, vamos a echar vamos a echar el camp manáfago porque es un 3-8 bueno, quita la llama y la dinomántica empezamos bien, ¿eh? empezamos, pero vamos maravillosamente pero bueno, ya hemos quitado dos de la misión, que era lo que queríamos eso no no tiene mucho sentido, la verdad eso no tiene ningún sentido no sé que lo está buscando pero ahí luego ningún sentido tiene bueno, primero vamos a coger con esto, esto y nos quedamos tal cual, ¿eh? porque seguramente echaremos el profanar o echaremos el fuego de alma seguidamente perfecto sin problema ninguno ya no vamos a echar esto porque esto es mucho bueno, vamos a echar esto no quiero estamparme todavía esto es un 4 supongo que gastará el arma esto es crema para esto es cremita a ver si sale el profanar bien no sé qué está haciendo a ver, sabrá lo va a chocar todo o no bueno, pues bueno, 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 bueno vamos a ver miramos aquí esto me da pena me da pena lanzar un una llama infernal o un profanar cuando es tan poca cosa pero vamos a hacer el profanar prefiero el profanar y vamos a esto la llama infernal se nos ha ido maldita sea vale fermenta hongo se hubiera podido ir el señor del vacío y hubiera sido maravilloso pero se va la llama infernal ya habéis visto que siempre se nos va lo más interesante ¿verdad? bueno pues lo que hay otro profanar vamos a robar vale un fermenta hongo y otro no me desagrada el fermenta hongo vale se ha llenado la mano tiene 10 cartas este no te hace inmune este te hace dañito muy bien otro no quiero robar de momento vamos viendo si podemos echar el señor del vacío en el próximo turno si nos deja él sigue echando un montón de secretos y eso vale está bien eso también y te sigue ah vale vale no le ha golpeado porque tendrá un tendrá algo vamos a ver lo que tiene ahí a ver que trampa congelante muy bien muy bien no me importa que eso sea un poquito más caro pero bueno vamos a echar esto porque para eso tenemos maná no sé cuánto nos queda para terminar la misión todavía nos quedan 3 bueno por lo menos silencio no lo ha echado si ha hecho eso no tiene silencio sin problema perritos ¿qué quieren esto? más perrito bueno quiero acabarnos ya muy bien muy bien muchachos muy bien bueno vamos a echar primero el profanar para quitarnos ese mechillo de encima este me preocupa un poquito menos además puedo hacerle un robo de vida si lo pone más grande y si no pues vamos con este estamos aguantando bastante con los fermentahongos estamos aguantando bastante el castigo que nos está dando la avispa me gusta un montón no sé qué tiene aquí la verdad no ataco por lo mismo porque sé que tiene aquí trampa congelante no pero el monstruo errante seguro el monstruo errante es uno de ellos segurísimo muy bien vamos a poner estos como este secreto va un poquito lento voy a rastrear se está quedando sin carta madre mía ocho cartas y once eso es bueno para nosotros la verdad nos falta todavía sucionar alma y otro otra matista mágica ven conmigo que no está nada mal vale esto está muerto esto vamos a ver lo que es la trampa la trampa explosiva sin problema y el monstruo errante será el siguiente efectivamente sin más muy bien pues ya nos hemos quitado los secretos de encima ah encima con un grito de batalla pues fenomenal ya veis bueno venga vamos a quitar uno de estos se va ahí uno de la mano muy bien esta no fenomenal madre zarpas vuelve vamos a robar porque podemos vale eso lo guardamos o no hay mucha madre zarpas sí es interesante porque eso es solamente un 4-4 pues ya tenemos más cositas en la mesa que es lo que nos interesa y en un caso de apuro o algo raro pues robo de vida ¿no? porque yo creo que ya la misión no nos va a dar tiempo ¿eh? tiene que salir algo de descarte de algo un fuego de alma o algo así no creo yo que ah bueno 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 esos muros aplastantes han estado muy bien pues mirad fuego de alma pues está muy bien esto es a un esbirro vale vamos a hacérselo a uno de los nuestros otro errante sin más vale vamos a hacer el robo de vida a este ahora que ya podemos vamos a hacer esto hemos hecho la misión pero yo creo que ya no va a servirnos ¿no? bueno si nos sirve pero estaba ya muerto ya tenía no sé lo hemos hecho bien la verdad que hemos jugado bastante bien tengo que darle las gracias a mi sensei a mi querido sensei Chipamokly que bueno he jugado muchísimas arenas y muchísimas cositas y gracias a él pues la verdad es que juego muchísimo mejor juego más tranquila con menos gusta de echar cartas porque para qué para qué tanto echar cartas no es necesario despacito mejor así que bueno contra un rexal lo hemos hecho bastante bien ya sé que estamos en rango 20-21 no es difícil pero tiene el mismo nivel que yo estamos todos empezando la temporada a lo mejor este hombre llega a rango a rango 13 en su vida cotidiana yo no he llegado todavía a rango 13 desde hace muchísimos años que no he llegado a rango 13 la verdad ni a 12 así que yo lo máximo que he llegado en todo Hearthstone ha sido sí yo creo que a rango a rango 10 como máximo el rango 10 ha sido mi máximo mi tope y bueno ahora que han puesto los suelos yo creo que puede ser más fácil si me tomo un poquito más de interés en llegar a 15 ¿no? puede ser ahora jugando esas cosas no evidentemente hemos tenido aquí a mucha suerte vamos a jugarnos otra a ver que depara la fortuna lo tenemos de mano ya cataclismo lo cual me gusta muchísimo y estas dos pues también me gustan porque me las puedo descartar ahora mismo vamos si quiero así que nos vamos a quedar con todo esto y en el turno 4 haremos cataclismo y la moneda también muy bien perfecto descartarnos la moneda pues no viene mal la verdad este ya no me gusta tanto pero bueno la veremos son 6 ¿vale? 1 2 3 4 5 y 6 vamos a ver con la moneda podemos hacer el cataclismo antes vale me ha quitado una cosa muy valiosa para mi robamos esto también es valioso pero bueno menos la dinomántica la dinomántica me da pena pero tenemos otra a ver si llena un poquito la mano perdón la mesa a ver si llena un poquito la mesa y le quitamos más cartas claro es importante de hecho ahora nosotros podíamos jugar lo tendríamos 1 1 2 3 4 5 y 6 haríamos ya la misión ¿eh? ¿lo hacemos o no? o echamos al bibliotecario mejor ¿no? llevarme libros lo iba a jugar ya ¿eh? pero no lo voy a jugar aún si tuviera un 2 por aquí haría profanar pero bueno como veo que no puedo lo dejo así a ver si echa más más esbirro no roba si echar más esbirro sería mejor vale vale estupendo fenomenal muy bien vale esto es otra cosa ahora 1 2 3 4 5 6 7 y 8 no necesitamos tanto así que vamos a darnos vidas con esto ya nos quedamos sin mano luego podemos con la moneda y la dinamántica vale va toda la cara porque le interesa por algún extraño motivo cuando él también está haciéndose daño a sí mismo y no ha hecho nada muy bien vamos a darle aquí un golpecito vamos a tirar la dinamántica no hemos descartado nada pero ahora vamos a descartar una mano entera cuando esto muera alguna de las que hay saldrá si no muere ahora claro si la mata ahora no evidentemente pero él sabe que no hemos hecho nada de eso si la mata ahora pues daño que nos quitamos de que nos dé a la cara básicamente 1,2,3,4,5,6 a ver si nos saliera no esto está muy bien porque esto nos va a volver a la mano vale vamos al tema yo creo que puedo hacerlo se nos queda una la madre zarpa zaba se nos hace la misión y la podemos sacarla también todo esto muere por canalizar y nos va a salir algo con la dinamántica ahí está bueno ha salido esto me podría haber salido cualquier otra cosa perfecto ¿podemos sacar la madre zarpa? sí fuera bien jugado ¿no? de momento va bien ahora él ya tiene a Rin no hemos podido quitarle a Rin porque claro ¿cómo se la íbamos a quitar? pero tenemos que ir a por ella a su cara ya y tenemos todavía los dos rompechizos dentro vale va a matar eso tanto oscuro vale saca eso que está muy curioso vale nosotros vamos a sacar también esto vamos a dañarle para qué vamos a esperar más vale ya está con los sellos nos ha quitado ya más infernales que era muy importante pero bueno vale perfecto esto era lo que estábamos esperando todo esto va para la cara ni siquiera robo eh os estaré dando cuenta porque para qué ya más infernales vale vale eso me viene perfecto perfecto tiene muchas cartas nosotros ninguna nos ha descartado toda la mano evidentemente pero bueno seguimos lo bueno que tiene esto del sello es que no tienen no tienen provocar ahora sí vamos a tener que chocarnos algo para que vayan saliendo más bichitos otra cosa que tampoco me importa lo más mínimo porque esto va a seguir funcionando a ver si nos sale algo más interesante nada vamos a ver esto está muy bien también pues vamos a ir creciéndola un poquito con esto oh la dinomántica me encanta soy la mejor dinomántica y bueno todavía tenemos los guardias apocalípticos dentro del mazo y otro rompechizo muy bien a ver si nos sale el otro rompechizo que tenemos para esto porque si no no vamos a poder entrar bueno succionar alma no me parece mal tampoco esto hace 5 le hago un succionar alma esto son 5 tiene que ser un esbirro bien vamos a succionarle alma a este esto por aquí esto por aquí esto por aquí y que vayan saliendo más bichines de esto a ver que tal no se me va a dar la dinomántica la verdad un 4-4 lo bueno es que no tienen provocar eso es lo único por lo que me alegro es una progresión fatal para nosotros evidentemente así que tenemos que acabarlo cuanto antes pero cuanto antes vale bueno vamos a ver 8, 9, 10, 11 y 4 está casi 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 hay poder recuperar vida con esto eso nos va a fastidiar mucho porque es que le ha dado tiempo a sacar a Gul'dan saque a sangre porque estamos muy lentos estamos haciéndolo muy lento robo de vida maldita sea bueno él también lo tiene evidentemente no va a ser lo único otro robo de vida está matando bichos que no tienen tampoco mucha historia con eso se da más vida pero prefiere prefiere quitarme la mí y ir a la cara con todo seguro vale no nos va a dar tiempo no nos va a dar es una pena no nos va a dar tiempo otro fuego de alma 9, 10, 11, 12 13, 14 y 15 bueno vamos a sacar esto por aquí eso es nos da un provocar que no está mal esto por aquí estamos quedando sin daño pero bueno es preferible es preferible a encontrarme sin nada a encontrarme con todo en la cara bueno bueno pero de momento bien a la cara todo si bueno si nos sale algo que haga 19 ah no no porque tenía llamas infernales bueno ha sido guldan saque a sangre mucho guldan saque a sangre pero hemos estado ahí a puntito a puntito a puntito lo único que ring como íbamos a quitarnos ring si ya no teníamos ningún rompechizos verdad era muy complicado pero bueno no ha estado mal no ha estado mal hemos estado a puntito a puntito nos estábamos quedando sin daño eso sí vamos a ver vamos con la tercera a ver qué tal vale madre salpa está perfecto y esto no está mal me gustaría otra cosa pero bueno de momento va bien otra cosa como fuego de alma o ya mismo pues qué os digo yo el cataclismo no vamos con la misión que lo primero es lo primero no hace nada vamos a robar y esto esto está fenomenal me gustaría que me saliera el rubí o sea el amatista perdón rubí mágico el amatista yo que sé lo que es amatista que es yo que sé lo que sea muy bien dos fogos de alma genial pues vamos a ello vale el fermenta hongos no me preocupa luego sacaremos la sorbevida lo he hecho porque tenía madre zarpa si no no lo hago luego iremos con sorbevida y esto pues si sobrevive pues irá a la cara claro no hace nada ostras qué bueno luego tenemos ya para echar esto o esto me parece bien no hacemos nada me he precipitado a lo mejor echando eso pero era por no tener ahí ese bulto y ahora tener camino despejado para mi jugada nos queda mucho todavía nos quedan 5 vamos a echar esto primero antes que nada vaya al camp manáfago pero bueno no está mal porque podemos echar esto y ahí está y ahí está madre zarpa un poquito más grande muy bien y nos quedan 3 ¿no? nos quedan 2 nada más uff que bien bueno 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 que cosa fuego sagrado madre mía vale eso nada robamos profanarnos bueno no vamos a esperar un poquito sería lo mejor sería que nos saliera la el cataclismo la verdad sería lo más lo más interesante ahora mismo el cataclismo una llama infernale cosas así eso no sé qué sentido tiene para mí ninguno la verdad vale eso sí me gusta no ¿por qué no sales tú hija? vale tenemos la misión y sacamos a madre zarpa pero que ya no vamos a descartar nada más ya no nos interesa descartar nada más sino echar la misión y ya jugar con lo que tengamos si tenemos rompechizos si tenemos llamas infernales lo que vaya saliendo ya el cataclismo si no sale pues ya se va a quedar ahí en la mano no sé que tenga una mesa monstruosa pero bueno ya vamos a jugar el portal avisar vaya bueno ha gastado ahí lo ha gastado ahí me da igual ha gastado eso perfecto y locura vale bueno vamos a sacar ya el portal esto lo vamos a a girar de encima y un profanar que no viene mal empezamos con nuestros bichos ya sabéis mirad la misión sale rápido turno 7 turno 8 sale la misión muy bien hay veces que sale en turno 3 en turno si turno 3 o 4 creo que antes hemos tardado muchísimo en echarla no deberíamos de haber tardado tanto muy bien pues podemos hacer esto no recuerdo lo que lo que tenemos por ahí pero seguramente tenemos creo que tenemos un elemental de alquitrán un elemental de alquitrán se nos fue en la primera en el primer descarte creo que un elemental de alquitrán se nos fue con esto y podemos sacarlo ahora con la dinomántica no sé que no está mal vaya ¡eh! ¡no tiene dragón! ¡buah! ¡qué fallo! un fallo tremendo ¡se cura él! ¡ostras! ¡qué fuerte! eh... bueno no me parece mal vamos a ponerlo en protección por lo que pueda pasar esta tenemos que haberla matado la verdad pero bueno si tiene un un silencio colectivo ahora ha ido psíquico bueno no pasa nada desde luego de ¿cómo es esto? de de fatiga no vamos a morir eso está claro madre mía qué cantidad de cosas vale esto no nos interesa para nada robamos eso está mejor ahora tiene nada que silenciar así que estoy más tranquila vale vale chakura he inventado algo para luego ahora vamos a hacerle todo el daño posible vamos a ver si se defiende que yo creo que sí evidentemente tiene que tener dragones por un tubo además contra más tiempo le dejemos peor hay que ir muy rápido porque contra más tiempo le dejemos más tiene para defenderse esto es ahí tenemos ese problema gracias a dios no puede ir a la cara tiene esto y ha gastado todo el maná muy bien otra dinomántica me parece bien burbujas y cosas unircas no hay esperanza uy estaba muerto uy no había contado estaba muerto pero bueno me ha asustado un poco y he hecho el fermento a hongos pero vamos no había contado no había contado en fin bueno hemos vencido otra vez no está mal en nuestro propio nivel en nuestro nivel no no está mal no está mal bueno decir que se gana muchas veces así yendo rápido a la cara y que salga la la misión salga rápido ahora vamos a abrir unos unos sobres que tengo por ahí porque con el tema de Toki pues ha habido un montón de premios un montón de sobres he hecho un montón de arena y me ha salido un montón de sobres he abierto más pero de todas formas fenomenal lo de Toki ojalá dentro de un mes o dos meses vuelvan a hacer algo así Toki u otro tema no me da igual pero de luego ha sido fenomenal así que bueno vamos a abrir unos sobrecitos bueno ya estamos aquí como veis pues la verdad que tengo aquí cinco sobres aunque he abierto muchísimos más y 600 voy a voy a comprar unos cuantos pero me voy a dejar siempre me voy a dejar para hacerme voy a comprarme cinco sobres y voy a dejarme justo para 500 me voy a dejar 150 165 en este caso para hacer más arenas y conseguir más sobres ay de Kobo y Katakumba no 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 de Kobo y Katakumba no quiero no 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 como como deshago esto no 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 quiero esto quiero de esto ah vale vale puedo elegir yo lo que yo quiera vale vale pues del bosque embrujado del bosque embrujado del trono helado no del trono helado un gorro no porque un gorro lo tengo todo es del caballero del trono helado porque quiero ver si me sale la jaina de estas tengo muchas que lo vamos a abrir después de este tengo también unos cuantos de Kobo y Katakumba alguno y de este del que quiero porque quiero ver si me sale la jaina o algo más interesante claro vale ahora sí como siempre bueno tengo uno de estos de las peleas de taberna luego tengo tres de estos uno de Kobo y Katakumba y los cinco que hemos comprado vale está está como yo quería que estuviera como siempre os dejaré el mazo misión en la descripción su código poco común poco común ah mira mira el Draco Carroñero está muy bonita vale Kobo y Katakumba se va ya poniendo aquí toda la rectita no va a ser ninguna legendaria en todos los sobres que he abierto en estos días con Toki a ver prono helado venga a ver si nos sale a ver esto a ver si nos sale la la jaina que es la que más problemas me da cuando me enfrento a Mago me da muchísimos problemas a la jaina la verdad una cantidad de problemas esa carta no puedo con ella tendrá truco como todas pero no vamos a ver otro por aquí del bosque embrujado joli no va a salir ninguna en serio otro día no sale un montón de cosas bueno todavía nos quedan de F3 no venga otro épica criostasis bueno es un Mago de Congelar pero sin la jaina no hay Mago de Congelar que valga 10 sobrecitos que hemos abierto se resiste se resiste poco como un dorada que bien el revienta tumba me encanta y vamos a ver si nos sale algo una legendaria que llevo abriendo llevo abriendo sobre épica nada solo épicas llevo abriendo sobre pues todo el tiempo que hemos estado haciendo las arenas con Toki y nada ni una legendaria picadora rodante esta no no me gusta mucho bueno pues esto ha sido el vídeo de hoy voy a dejaros el código en la descripción del mazo y tal por si os gusta pasar un ratito divertido y no queréis subir ni nada sino que estáis ahí en rango donde no podéis bajar más por ejemplo en rango 15 ahí tenéis suelo no podéis bajar y entonces seguro se divierte un rato con esto y luego sigue subiendo con otros mazos más competitivos pero este mazo es divertidísimo a mí me vuelve loca así que bueno espero que os haya gustado el vídeo un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo de lo que sea de Hearthstone de Gwen no lo sé venga un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!